Los viejitos. Agosto, mes del anciano. Empezó la rumba. Baile con Beba. Dos siglos entre los dos. De la perra en compañía que era lo mismo que ir solo. Lo dijo Marroquín. La loca fúnebre. Habitante de la calle. Siete viejos. Los uniformó la vida. Un solo viejo. Y todo viejo es solo. Ocho en las mismas. Fumando espero. ¿Y qué espera? Esperará las dos cajas. La de dientes y el ataúd. Don Quixote y Sancho Pinza. Así es la vida. Lo ora los viejos. Mira o la de los años. Es un ritmo. Vamos a ver. Gracias.